El asesor de la Cámara de Comercio y Servicios, Juan Mailos, considera que hay un enlentecimiento en el crecimiento de la economía del país fruto del contexto internacional. En esa coyuntura es que se da esta ronda de negociación y hay que ser muy cautos y prudentes a la hora de hablar de aumentos salariales. Y en ese sentido a nosotros nos preocupa que el planteamiento del Poder Ejecutivo es que siga habiendo en todos los casos crecimiento real del salario porque hay empresas que están con dificultades, ya han dado mucho en cuanto a incremento de salario real y esas dificultades hacen que de repente en algunos casos no sea aconsejable esos incrementos de salario real en esta oportunidad. A nosotros nos preocupa el hecho de que establecer aumentos superiores a los que las empresas pueden dar en algunos sectores puede impactar en los niveles de empleo y además en el corrimiento hacia la informalidad.